Centro de entrenamiento en robótica, telemedicina y telecirugía de la Cátedra de Telemedicina de la Universidad de La Laguna, de la mano de Antonio Alarcó, Venearo Darias y Pablo Jorge Pérez. Muy buenos días a los tres, cuando quieran. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados. Estamos precisamente nosotros en la unidad sentado en lo que se llama plataforma regional y de entrenamiento sanitario mediante simuladores. En definitiva, aquí en este, que ahora lo enseñará mi compañero Venearo Darias, que es un anestesista. Los anestesistas son una especialidad muy concreta que en reanimación, en tipo de aparataje, etc., es clave para el desarrollo de la cirugía y la sanidad. Está muy vinculado al mundo de la urgencia, al mundo de la recuperación. Y en el caso de Venearo y Pablo, que no está hoy aquí porque está de viaje en Madrid, son dos médicos adjuntos de nuestro hospital, premiados, por cierto, que tienen el título de monitores para poder enseñar en una unidad como esta y lo hacen muy bien y es clave. Hoy, hoy, esta unidad nace en el Hospital Universitario de Canarias producto de una beca, de un proyecto europeo dentro de Interred. Por eso me alegro mucho que no hayan dicho. Eso es, Europa premia o financia proyectos serios que estén incluidos dentro de la macarronesia. Canarias, Azores y Madeira. Estamos muy unidos y se instaló con ese proyecto el primer quirófano integrado, que es un quirófano inteligente, que se llama de una manera inteligente, que es un integrado que es que está todo monotonizado, que desde una pantalla como la que estamos ahora del IPAD o desde la pantalla allí en quirófano, se utiliza todos los instrumentos que se quieran. Y a la vez, si es cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva, se puede retransmitir a todos lados del mundo a tiempo real, se puede grabar, se puede corregir, se puede repetir y eso no tiene ningún límite y cada día más. Y ahora con el Da Vinci, o sea, el Da Vinci que son unas manos articuladas, que lo habrán oído, y si no se los cuento, que es que con unas manos articuladas y unos joystick, la gente joven maneja los joystick mejor que nosotros, mucho mejor que mis promociones. Es más, el cirujano próximo, el que va a venir ya y está aquí, será un cirujano que tendrá que tener muy buena formación y manejar los joystick francamente bien. Eso es el resumen un poco. Después de eso, se ha pedido otro proyecto y aquí se ha creado una unidad que si nos adelantamos a la ley española, porque hoy la ley española obliga que todas las formaciones de los residentes de España, los residentes son los que están haciendo la especialidad de anestesia, que se examina a nivel nacional y a partir de ahí eligen, si tienen buenos números, eligen las especialidades que son más de 50, que estiman oportunas en los hospitales que quieren. Bueno, pues todos los residentes de España que antes, antes significa hace un año, en la formación, incluía solamente la parte clínica fundamental, hoy tienen que pasar por una unidad, con unos cursos especiales para ellos, una unidad como la que estamos retransmitiendo hoy nosotros, que es la unidad esta que digo yo de formación y entrenamiento. Y eso es clave y es definitivo y cambia todo, porque aquí se puede hacer todo tipo de cosas, reanimación, intubación, ahora lo verán porque Venearo le va a enseñar con la cámara todo lo que estamos contando y que puedan preguntar. Hay unos simuladores, hay unos simuladores en estos momentos como estos que están viendo ustedes ahí, que imitan con unos programas todo tipo de intervenciones que uno quiera, todo, o sea, voy a operar un cálculo en la vesícula, voy a operar, quitar un útero, el programa lo pone y tú tienes que operarlo, y si lo haces mal, pues la suposición fallece en falso, si sangra se ve que sangra, etcétera, y ese tipo de cosas, todo eso se puede hacer aquí y no tiene límite, es un programa informático de primera categoría, cuanto más le puedas introducir, mucho más le podrás hacer imitar. Y eso es en definitiva, todo lo que estamos haciendo aquí, incluido esto, se puede retransmitir a donde quiera, porque estamos conectados a donde quiera. Esta práctica, esta charla, conferencia, intervención quirúrgica, se puede retransmitir a donde quiera del mundo, a tiempo real, y se vería perfectamente, y podrían preguntar, pues desde Australia, ahora perfectamente, qué estamos diciendo, qué aparatos es este, qué intervención estamos haciendo, etcétera. Ya ha sido utilizado en la macarronesia para formarse gente de África, que es nuestro vecino de al lado, donde ha venido gente a formarse aquí, de Nigeria, de Chad, etcétera, se han ido encantados, y esto lo que estamos haciendo es ampliarlo. Y yo me alegro mucho que hayan tenido la idea, la feliz idea con este programa que están haciendo, de Macarronesia Night, que me parece muy bien la nota, el nombre, me parece muy bonito, y donde incluyan a gente joven, colegios, para que puedan tener acceso pronto, vaya por delante, que nosotros los invitamos a todos, previa llamada, a que vengan físicamente aquí, a que vean lo que quieran, que vean una intervención, a que vean los aparatos, la única limitación que tienen es que primero hay que esperar un poco que el COVID esté más controlado, segundo, que tiene que haber un número determinado, y por medio del número de la cátedra nuestra, nosotros estamos encantados, cualquiera de nosotros, a que lo puedan ver en tiempo tranquilo, imitar, intubar, etcétera, que es muy importante que lo empiezan a aprender desde muy joven. Y esto es un poco el resumen de lo que les quería decir, estamos encantados, hay dos unidades de este tipo en Canarias, esta es la más completa, lo digo con orgullo, hay una aquí y otra en Las Palmas, que preside, nosotros tenemos una cátedra de telemedicina, personalmente la dirigimos con la Universidad de Araúna, y hay otra, el profesor Mainar, que es un amigo, en Las Palmas de Gran Canaria, que hay una unidad donde nos complementamos, y que también están haciendo formación, y están pasando por aquí obligatoriamente, asistencia primaria, y todas las especialidades médicas y quirúrgicas, los residentes, con cursos dados por monitores como Venearo, para pasar por aquí, ya se han hecho muchos, son muy interesantes, yo que llevo, que tengo mucha juventud acumulada, mucha juventud, pero acumulada, quiere decir que tengo muchos años, incluido para nosotros, que llevamos operando, tristemente para mí, cuarenta y pico de años, estos cursos, aunque los dirijamos, desde el punto de vista universitario, siguen siendo muy útiles, yo de vez en cuando, en algún aparato como este, por la mañana muy temprano, vengo, me tomo un café y me pongo a operar, me pongo a operar, no solo un enfermo, solo algo similar a un enfermo, que lo puedo hacer diez mil veces, no tiene ningún tipo de problema, ni de nada, con lo cual, nos ponemos a disposición, se ve en la, yo me he quitado la mascarilla, si quiere, me la vuelvo a poner, porque mi obligación es ponérmela, estaba antes solo, está Venearo, como digo, que es un brillante anestesista, lo digo de verdad, yo no tengo ningún tipo de floritura innecesaria, que se pone a disposición del profesor, y de todos los alumnos que nos están escuchando, sin límite de cualquier tipo de pregunta que quieran, aparte de que Venearo, si quiere, lo hacemos ya, si quiere empezar a enseñar la unidad llevándolo, y lo va a hacer en este momento Venearo, venga, vamos. Hola a todos, buenos días, a ver, voy a cambiarla, a girarla, pues como decía Antonio, yo soy anestesista de aquí del hospital, y pues dedicado a la docencia de los alumnos del grado de medicina y de los residentes de todas las especialidades, ¿vale? Entonces, en una primera parte de nuestro centro, pues está aquí Antonio ahora un poco con las pinzas laparoscópicas en los robots quirúrgicos que se utilizan eminentemente en esas especialidades, vale para todas, como decía él, urólogos, cirujanos, ginecólogos y demás, incluso más cirugía maxilofacial y muchas más específicas, y en este centro, pues nosotros tenemos nuestras aulas para dar la docencia tradicional, zonas pues todas informatizadas para un poco valorar todo. Esta tele está conectada directamente con el quirófano y cualquier intervención quirúrgica que se quiera ver, que esté programada, sin tener que ponerse de verde como estamos Venearo y yo, ni ponernos estériles, sentado plácidamente aquí, pueden venir cualquier tipo de alumno, cualquier tipo de residente, cualquier tipo, ver las veces que quieran y verlo desde aquí en directo, y hablar con el cirujano, el anestesista que quiera que está en quirófano. Aquí la ventaja es que tenemos desde instrumentos muy básicos para el inicio, el cirujano recién iniciado, por ejemplo, como estos simuladores para hacer suturas mecánicas y demás que como ven son muy básicos, básicamente caja y pinza, hasta los simuladores avanzados quirúrgicos que enseñaba antes Antonio, y un poco a la parte que más me dedico yo, que es la parte de médica clínica, pues tenemos, voy a apagar la luz para que si lo veamos, un simulador avanzado clínico que manejamos en esta sala, como ven, con un cristal traslúcido imitando una sala de urgencias en el otro lado, en el que yo, pues a través de este ordenador, a ver si se puede ver, a través de este ordenador, pues puedo, pues si quiero hacer alguna cosa pulmonar, se la coloco sobre la marcha, si quiero hacerle alguna arritmia o que el corazón le falle, lo hago por aquí, si quiero que sangre toque por aquí, quiero poner medicación, bueno, un montón de cosas, yo controlo todas las constantes vitales como quiera para que el alumno, que vamos a ver, que estará en esta sala, de aquí, trate a nuestro paciente, que es este de aquí, que ahora está un poco calladito, es un maniquí de altas prestaciones muy avanzadas, en las que ellos ven toda la monitorización como si fuera real ahí, a través de todo lo que yo estoy haciendo en el ordenador, y pues en este maniquí, pues se permite hacer todo tipo de maniobras, entonces a priori, pues parece real, incluso puede llegar a hablar, tenemos respiradores, como ven por aquí, perfusores, de todo. Igual que fueran quirófano, exactamente igual. Y como ven, si quieren, a modo de curiosidad, les enseño todas las tripas, nunca mejor dicho, porque como ven es todo cuestión de maquinaria, una electrónica brutal, como pueden comprobar por aquí, vale, todo esto es pura tecnología. Incluso podemos hacer las reanimaciones, podemos hacer todo con él. Y pues con todo nuestro material colocado, pues, de lo que vamos, lo que nos va cediendo el hospital, nosotros pues aprovechamos, entre como comentaba Antonio, todo el tema de las becas y demás, y luego pues aprovechamos, utilizamos el material que el hospital nos cede, cuando se recambia, por ejemplo, respiradores, desfibriladores y demás, pues, el hospital está bastante implicado con esto y nos va cediendo material. Y no sé, yo creo que en principio, si nos quieren preguntar alguna cosa o... Con este llamado muñeco, que es muy caro, muy caro, muy caro, porque no tiene límites. Quiere decir, aquí se puede aprender a coger venas, como ven aquí, y si no pinchas una vena, no sale sangre, lo vas pinchado mal, puedes aprender a intubar, en el caso de la anestesista imprescindible, pero cualquier médico sanitario debe de saber intubar, porque la primera vez que se ve una urgencia, generalmente, no tiene que ver con la especialidad esta, ni mucho menos, y por eso la ciudadanía normal, y la gente joven, los profesores, la universidad, los maestros, tienen que tener todo, deberían de tener todo, y los invitamos a que los haga. Cursos básicos de resucitación, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque en esa hora dorada de las urgencias, se salvan vidas, si se hacen correctamente las cosas, y son básicas, y se tienen que aprender, porque lo que ocurre primero cuando hay una urgencia, mayoritariamente no son médicos que están al lado, ni enfermeros, son ciudadanos normales, que si tienen una cultura mínima, mínima, pueden salvar un montón de vidas. Aquí se puede hacer de todo, se puede sondar, se puede tomar presiones en los pies, se puede hacer absolutamente todo, y eso es importante. Y además, como decía Beniaro, por el otro lado, lo está viendo el examinador. En ese cristal. En ese cristal por detrás, que ahora... Como si fueron a hacer el interrogatorio. El interrogatorio. Y además, yo que cuando me examiné, que me examiné en México, hice la TLS, famoso en México, hace muchos años, el examen, te ponen pegas muy durosas, muy fastidiadas. Te ponen un caso clínico fastidiado, que te lo ponen los constantes, y después de repente te llaman, y si tú vas a ir, y donde te llaman debe ir, y abandonas el caso que estás haciendo, lo que hacen simplemente y llanamente, es que te suspende. Usted no puede ir, aunque lo llamen nunca, si está atendiendo una obrecha. En definitiva, esto es interminable. Y además, interminar en cosas, en futuro. Todo esto que estamos haciendo, Beniaro y yo, y ustedes, también lo podemos retransmitir a donde quiera. La práctica de intubar, etcétera, lo puede ver el de aquí, lo puede ver un colegio, pero lo puede ver un colegio que está afuera, un colegio que está en Madrid, o un colegio que está donde esté. Y eso es lo bueno que tiene, eso se llama. Y nosotros, por eso de aquí, practicamos la telemedicina. Gracias a la telemedicina, en la pandemia, hemos podido salvar y conectar con miles de personas y cada día más. Hay especialidades que son claves en la dermatología, etcétera, pero hay cosas básicas de seguimiento que se puede hacer con telemedicina, un teléfono móvil que todos tenemos. España es el país que más teléfonos móviles tiene por cabeza de todo el mundo. La media es 2,5 por cada ciudadano. Fíjense de los teléfonos que hay, no solamente para jugar a joystick este y a jugar a los huequitos de no sé qué, sino para hablar de enfermo, para salvar vidas, para entretenerse, para aprender, etcétera, etcétera. Nosotros nos basamos mucho en aprendizaje experimental. Entonces, lo que hacemos es que los alumnos que vienen, que cuando digo alumnos, son desde alumnos de medicina hasta residentes, hasta especialistas. Hemos hecho cursos para médicos de familia con 20 o 30 años de experiencia. La idea es plantear una situación real y luego no se examina, no es una clase magistrada, la luso. Ya se asume que todos venimos con los conceptos teóricos aprendidos. Y aquí venimos un poco a discutir, no solo la habilidad técnica de si sé o no reanimar un paciente, sino las habilidades como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, que a día de hoy, pues, obviamente con la buena formación que hay siempre, pues, todos los conceptos teóricos casi todos los tenemos y lo que nos falta es integrarlo, pues, en una situación de urgencia. Todo el mundo cuando está nervioso se comunica peor, trabaja peor en equipo. Entonces, lo que tratamos de entrenar es que todas esas cosas no técnicas casen con la técnica y siempre desde el punto de vista de que el propio alumno es el que va a manejar su formación. Nosotros simplemente como instructores los guiamos un poco para que sepan cómo reflexionar acerca de lo que han hecho aquí. No es una clase al uso de venir a examinar. Muy entendido. Además, una cosa curiosa, es importante, y a mí me interesa. Por ejemplo, hay cosas domésticas que ocurren. En España mueren 1.200 personas al año por atragantamiento en un restaurante o en tu casa. No sé cuántos niños porque se traigan un botón o una pila. Ese tipo de detalles es bueno saber qué hay que hacer y sobre todo qué no hay que hacer. También estamos dispuestos a afrontar los encantados porque se salvan mil y pico personas que se pueden salvar. A mí me ha tocado varias veces en algún restaurante que otro. A varias veces voy a decir que si no sales a actuar se te muere delante tuya. Yo no digo que los chicos que estamos hablando hoy que tienen 13 años, 14, ¿no? Con 14 años, hombre o mujer, se pueden salvar vidas de un amigo que se atragantó con una pipa de, yo qué sé, de una aceituna o con un conflex o con unas palomitas y eso, si hay alguien que sabe dos cosas o tres, se escapa la vida y después viene el especialista, el 1-1-2, etc. Pero esos dos, tres o cuatro minutos son claves. También se va a resolver lo vemos, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando uno se quema con aceite cuando está friando las papas? ¿Qué no hay que hacer? Ese tipo de cosas. Antonio, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias también por hacernos conocer un poco más. Te esperamos encantados.